Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, como sabemos el gobierno mexicano va a subastar más de 80 autos de lujo que van a ser como ayuda a los más pobres y bueno, como sabemos el gobierno mexicano celebrará una subasta este fin de semana en la que los principales protagonistas serán algunos autos de lujo. Los beneficios se destinarán a las comunidades más necesitadas, entre estos autos están ejemplares de Lamborghini, Porsche, Chevrolet, Ford o Mercedes y ahora vamos a hablar de aquello. Bueno, uno de los países con mayor tasa de criminalidad en el planeta es obviamente México, territorio donde algunas bandas organizadas y bueno, multitud de criminales cometen acciones ilegales haciendo uso de autos de alta gama. Y bueno, una vez las autoridades consiguen detener a estos individuos, dichos automóviles pasan a formar parte del depósito de la policía esperando días y días para encontrar un nuevo dueño. Y bueno, bueno, es aquí donde todo cobra protagonismo, el protagonismo un interesante programa lanzado como el gobierno, lanzado por el gobierno mexicano, cuyo nombre Robin Hood adelanta las intenciones de este. Bueno, se trata de una iniciativa que tiene como principal objetivo la recaudación de fondos procedentes de la venta de este auto confiscado para después ser destinado a las comunidades más necesitadas del país. Todos los modelos en disposición de las autoridades se sacarán a una subasta pública donde los interesados podrán adquirir algunos de los ejemplares más llamativos. Bueno, bueno, se trata de un evento que tendrá lugar este día domingo y cuya administración correrá a cargo del recién creado Instituto de Devolución de Bienes Robados a las Personas como parte de la campaña anticorrupción del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Como se dice acá, los verdaderos protagonistas serán un total de 82 automóviles procedentes en su mayoría del crimen organizado, entre los cuales se destacan un Lamborghini Murciélago Roster, tres Porsche, también se destacan varios Corvette, un Ford Mustang convertible tipo cabrio y una docena de pick-ups blindadas entre otros. Bueno, la recaudación, se estima que la recaudación total de esta subasta supere el millón y medio de euros, una cantidad muy importante que va a ir destinada en su integridad a dos municipios del estado sureño de Oaxaca, Oaxaca, quiero decir, el cual se encuentra entre los más pobres del país. Bueno, hay que recordar también que el año pasado el gobierno de Filipinas incautó un total de 116 motocicletas que proceden del contrabando, que procedían del contrabando, quiero decir, las cuales estaban valoradas en más de 500.000 euros, algo así como 300 millones de pesos chilenos, aunque en esta ocasión no fue destinada a los más pobres al país, sino simplemente era una forma de mostrar las consecuencias de realizar actividades ilícitas. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.